¡Ratulio! ¡Se gusta, vota, doy! ¡Ya que no le gusta! ¡Te doy! ¡Te doy! La historia de nuestros despidos es muy fácil, es muy corta, tiene que ver con una política de este gobierno que ya dio sobradas cuentas de que trabaja para los empresarios y no para el pueblo, no para la clase trabajadora. A nosotros nos despiden porque trabajamos con los pobres del campo, la agricultura familiar, de la que ellos quieren prescindir totalmente. Viene el nuevo paradigma, dicen, de la agricultura familiar, que es los productores capitalizados, los que son, según ellos, sustentables, los pobres a desarrollo social. Nosotros decimos, nosotros no sobramos, no sobra nadie, sobran patrones en este estado, oligarca y empresario. ¡Se cobe, se cobe! ¡La comunidad de los trabajadores! ¡Ya que no le gusta! ¡Se cobe, se cobe! Bueno, compañeros, estamos muy contentos de vernos. En toda la Argentina son más de 156 compañeros los que están despedidos. Despedidos por este ministro o por este gobierno oligarca que es parte de los empresarios. Es una gran emoción estar en este acto unitario que una vez más nos convoca en el lugar que corresponde, en la ruta, compañeros. Solo así, estando en la ruta, vamos a poder salir adelante con nuestras propias comunicaciones. El año pasado una notificación oficial, formal, de que iban a hacer una evaluación de desempeño, iban a evaluar mi trabajo. Nosotros no tenemos como trabajadores, no tenemos ningún inconveniente en someter nuestro trabajo a una evaluación. Estamos orgullosos de nuestro trabajo, tenemos muchas cosas para mostrar, pero no, no nos han evaluado. Tampoco hemos sido sumariados, o sea, no tuvimos ninguna falta grave. Tampoco ni en forma formal o informal nos expresaron su opinión respecto a nuestro trabajo. Y de un día para otro nos despiden. No los evaluaron, pero además, ¿quiénes si hubiesen sido evaluados los evaluaron? Su jefe, que reconoce que no sabe nada de agricultura familiar, está en condiciones de evaluar a alguien. Ese tipo de personajes, compañeros, aquí lo que hay es un ajuste. Un ajuste total y brutal contra los trabajadores. Sus magros ingresos se los quieren quitar. Pero nosotros les respondemos con unidad y con lucha. Hoy hay que luchar contra este régimen podrido y antiobrero. Hoy. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La lucha de los pueblos en Misiones Argentina! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La lucha de los pueblos en Misiones Argentina! Quieren que crezcan las hectáreas de pino. Quieren realizar el cambio cultural, según dicen ellos, de nuestra Secretaría, que se trata de promover la plantación de soja y maíz en un suelo que no se puede, que no es. Y que lo que va a llevar eso es a que haya más gente amontonada en la ciudad, que haya más discusión, que haya más hambre. Y bueno, y a todo eso nosotros decimos no. Este ajuste es salvaje sobre todos los sectores y tenemos que enfrentarlo con la mayor unidad posible. Creo que la ruta es un lugar que siempre nos devolvió dignidad y saludar eso y fuerza. Eso fue un gran triunfo de la lucha popular en el año 2004. Y acá está Peipé, también, por eso también fueron echados estos compañeros. Porque todos estos compañeros son los que apoyaron y estuvieron junto a los campesinos para sacarle a Alto Paraná 600 hectáreas. Y ya llevamos cuatro años y solo le han dado 166 hectáreas. Por lo tanto, ¿cómo no va a ser válida, compañeros, esta lucha? ¿Cómo no va a ser válida esta unidad? Los justificativos que tienen los dirigentes de Agroindustria tienen un alto contenido ideológico, compañeros. El despido de estos compañeros se enmarca en eso. Porque los trabajadores de agricultura familiar representan la soberanía sobre la tierra, representan la soberanía sobre la semilla, representan la soberanía alimentaria. Eso es lo que nos quieren quitar estos grupos económicos de la concentración, de la extranjerización, del monocultivo. Eso es lo que luchamos para que, de esa manera, con ese aumento de productividad, aumento de la producción, las familias puedan quedarse en su chacra, puedan criar sus hijos y que sus hijos el día de mañana también puedan elegir quedarse en las chacras porque ahí hay una oportunidad de empleo, de autoempleo en este caso. Y no tengan que salir a marchar lejos a la periurbe de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!